¡Suscríbete al canal! Es un modo de juego muy divertido sobre todo si lo juegas con tus amigos También tenemos el regreso de asalto Un modo de juego que la verdad bastante gente le gustaba y extrañaba Y tenemos el regreso de fiesta Este otro modo de juego en el que cada reaparición vas cambiando de arma Sin duda esta actualización nos viene a sacar un poco de la rutina de estar matando nada más por matar Tenemos también un nuevo mapa de arena llamado Torque En el cual 343 incluyó un easter egg en memoria de dos de las hijas de un gran fan de Halo Ya que estas lamentablemente murieron Y pues una de las cosas más importantes que más me mojaron es el regreso de la magnum de Halo Combat Evolved Pero como todo lo bueno muchachos aquí es donde te meten la venuda y sin salivita ¿Por qué? Bueno porque es legendaria También nos dieron un avance de la siguiente actualización Todavía no sabemos mucho sobre este modo de juego Pero se rumora que pues van a ser equipos muy, muy grandes También tenemos nuevas skins de arma Las cuales pues la verdad no son nada rescatables Y nuevos asesinatos Y como en cada actualización también nuevas armas para Warzone Pero pues nada que rescatar de ahí Déjame aquí abajo en los comentarios que tal te pareció esta actualización Y que es lo que más te gustó No te olvides de dejar tu like y suscribirte para salvar una cabrita kawaii Y pues nada ya lo sabes yo soy Musk y aquí me despido Chao